... Señores, buenas noches, soy Luis Novaricio, hasta las 22 lo vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayer, y Nacho Orteli y Martín Angulo. Hay muchísima información que vamos a recorrer, solo un dato para darlo que no parezca un número más y una estadística. A veces las estadísticas amortiguan la realidad. Hay datos de cantidad de contagiados y cantidad de fallecidos. Nacho, ¿los tenemos a la mano la cantidad? Sí, 41.080 casos registrados en el día de hoy. 41.000 récord. Índice de testeo, si no lo buscamos un récord, cantidad de testeo... 121.115 testeos. Exacto, ya está sentado Roberto De Bagg, que es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Hola Roberto, gracias por... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quedo impactado con estas cifras. Yo también, día a día, día a día las cifras lo que muestran es un no control de la pandemia. Y como venimos diciendo, el control de la pandemia se logra con el control de la transmisibilidad del testeo, se controla con las vacunas y por supuesto si esto no es eficaz, con las restricciones. Bien, vamos a ver qué pasa en nuestros puntos siempre de análisis para saber qué sucede con el tema de circulación, controles, lo que es la ciudad, exactamente ahora a las 20 y 33. Nos vamos primero con Liliana Caruso. Liliana Caruso, buenas noches. ¿Cómo estás y dónde estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis, estamos en Puente La Noria, el acceso que va desde Capital Federal hacia Lomas de Zamora para que la gente se ubique. El tránsito es fluido en este momento, hasta hace, te digo, dos horas era bastante caótico, pero a medida, imagínate que llega la noche, aquí la cosa va fluyendo bastante bien. La Policía Federal es la que está haciendo este control, de un lado tenés el acceso que viene por la General Paz, tres carriles exactamente, y del otro lado tenés la colectora, donde van los colectivos y también algunos autos particulares. Los controles están de ambos lados, lógicamente. Recién se levantó otro control más que había aquí, había más cantidad de policías, pero a medida que va bajando la intensidad de los autos que circulan por aquí, se van levantando. Del otro lado, te digo, aquellos que van por el lado de provincia, es decir, que pueden llegar a salir por alguna de las otras salidas. Hay otras comunicaciones para que la gente se ubique. Aquí, por ejemplo, al costado, la gente viene por abajo, va a dar un giro y vuelve a provincia, del otro lado del Puente La Noria. Ahí se va a encontrar con otro control, que es el de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que significa esto, Luis, que no te vas a escapar. O la Federal o la provincia siempre va a realizar el control. Pero lo que nos dicen aquí es que la gente en la tarde, ¿sabés cuántas actas se hicieron? Solo una. Solo una. Porque todos cumplieron, sí, todos cumplieron con la norma, tenían su permiso. Tanto los que viajaban en colectivo como los que viajaban en su auto particular. Así que, por ahora, acá normal, todos cumplen. Ojo con las advertencias que hacemos siempre, porque recién pasaba lo mismo. Alguien que tenía un permiso de 24 horas y le avisándole que se le iba a terminar ese permiso, que mañana no puede pasar por aquí. Nos vamos a, gracias, Lili, ya volvemos con vos. Y nos vamos a Constitución. Allí siempre está Gabriel Prosper y que toma el tono de lo que está pasando. Mucha gente estoy viendo ahí, bueno, relativo. Gabriel, contame vos que estás en el lugar y sabés qué nivel de circulación ves de gente a esta hora. Buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. Hubo mucha más, hubo mucha más. Realmente la circulación de gente, de laburantes, en realidad, que vienen a tomar el tren para irse a sus casas durante la tarde, ha sido la de un día más. Más allá del DNU, el número que tenga, realmente hubo mucha circulación de gente aquí. Si vamos a los números fríos, a las estadísticas, el Ministerio del Transporte informó hoy, Luis, que si comparamos el miércoles de esta semana, es decir, ayer, con el miércoles pasado, disminuyó casi en medio millón el número de personas, de pasajeros, en el transporte público en el AMBA. Medio millón es una cifra realmente importante. Ojalá que si esta cifra efectivamente se dio, pueda eso repercutir, en todo caso, en el número de contagios. Hoy hablamos de 41.000 contagios. Habrá que esperar una semana, 10 días, para medir específicamente el impacto positivo o no que ha tenido esta restricción. Pero esos son los números fríos. La sensación, la imagen de la que vos hablabas recién, es que estamos hablando de una circulación idéntica a con las restricciones que teníamos previo al DNU 334, es decir, el jueves y el viernes pasado. Veremos entonces cómo los contagios se comportan y cuál es el impacto que tiene justamente esta restricción aquí en el transporte público, aquí en la Estación Constitución más específicamente. Muy bien, allí estamos viendo los dos escenarios que nos contaban Liliana Caruso y Gabriel Prosperi. Ahora nos vamos a Marcelo Padovani, que está en Parque Patricios, una de las zonas para saber lo que ocurre y también la sede de gobierno del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que tenemos que decir es que la decisión del gobierno de la ciudad, la decisión del gobierno de la ciudad, la decisión política al menos, es que el lunes haya clases. Luis, recordás, estamos en medio de un decreto, estamos cursando un decreto que ha entrado en vigencia el sábado pasado y que termina el próximo lunes a las 6 de la mañana. Todo parece indicar que el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, nivel inicial y nivel primario, Luis, van a tener clases presenciales, porque de eso se trata, de eso fue el Zoom que mantuvieron Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Gobierno, su ministro de Salud y su ministra de Educación para definir toda esta situación. Importante va a ser, Luis, el análisis de los números del día de mañana. ¿Por qué? Porque se van a analizar los números de hoy y los números de mañana. Por eso, Luis, tenemos que decir que el anuncio, probablemente, el anuncio de que el lunes haya clases, y esto, reitero, es la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se va a hacer el próximo sábado. Gran expectativa, entonces, por este anuncio que restablecería las clases normales, entre comillas, Luis, a partir del lunes, en nivel inicial y primario. La verdad que ahí me pierdo, Marcelo, ¿por qué recién el sábado? Porque, a ver, el jefe de gabinete, las autoridades nacionales dijeron, AMBA está bajo alerta, alarma, alarma epidemiológica. En las alarmas no existen en semáforo clases presenciales. Si el gobierno de la ciudad decide, de nuevo, disentir con el gobierno nacional, ¿por qué no anuncia el viernes, no que estemos todo el fin de semana, de vuelta a los padres sabiendo qué es lo que van a hacer? No lo entiendo, Martín. El gobierno de la ciudad dijo que... Porque están esperando el número de mañana. Claro, yo ahí tengo información. No, pero la parte organizativa, si el gobierno de la ciudad dijo, no hay clases estos tres días porque hay que organizarlo virtual, digo, si vuelven las clases virtuales o presenciales, eso también hay que organizarlo. Acá me dicen, yo tengo información. Si es por los números, ustedes sospechan que mañana vamos a tener... No. ¿Hay algún motivo para creer que de hoy 41 mañana vamos a tener una caída? Fue una decisión política más que de números. Ningún motivo. O sea, no es epidemiológico. No es epidemiológico y lo que está demostrando la curva de ascenso de casos y de ocupación de terapia intensiva, que una provincia como la provincia de Buenos Aires, con tres semanas ya sin clases, o sea, la presencialidad, las escuelas abiertas, no son aceleradores de los brotes pandémicos. Los brotes pandémicos se aceleran por otras cuestiones que tienen que ver con la biología del virus, con las tres variantes que están circulando que tienen alta transmisibilidad, es decir, el Reino Unido, Manaos y la variante andina. Que la variante andina, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud piensa que es todavía de observación. Yo creo que cuando se generen los datos en Latinoamérica sobre esta variante, se va a transformar la Organización Mundial de la Salud, esta variante en preocupante porque es de alta transmisibilidad y esto es lo que estamos viviendo, los testeos, el no acceso a vacunas. No quiero cansar con esto, podríamos hacer análisis más puntuales para cambiar un poco el foco, si querés, después, pero sin ninguna duda esto no va, no pareciera que esta curva de ascenso, y lo está demostrando, no para. Bien, en seguida vamos a ampliar con el doctor Roberto de Bach y abrimos nuestras redes sociales para que hagas preguntas sobre el tema vacunas, situaciones médicas en nuestras redes sociales. Rosario Ayerdi Sos. Rosario A. Rosario A. Nacho. Soy Orteli. En Twitter. En Instagram. En Twitter. Ah, en Twitter Ignacio Orteli. Y Martín. En Twitter, arroba Angulo Martín. En Instagram, Martín Angulo 71. En el caso personal, soy Luis Novaresio en todas las redes para poder preguntarle al doctor de Bach. Ya estoy conversando con Sabina Frédéric, te va a decir Nacho y te va a decir Rosario por qué esta decisión política de la educación, qué va a pasar con las clases, pero dejame que me voy con Guillermo Murphy, que está en Puente Pueyrredón. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y fíjate lo que es esto. En un momento de la tarde, desde aquí, desde Puente Pueyrredón, llegaron los autos, la fila de autos, camiones y colectivos a Constitución, a la subida de la 9 de julio sur. Realmente fue impresionante. Ahora el personal de prefectura está haciendo controles aleatorios. En este momento no están controlando, están pasando todos los vehículos, motos, camiones. Solamente los colectivos son detenidos. Sube el personal, pide los permisos y en caso de que la gente, obviamente, no lo tenga, se le labra una infracción arriba del colectivo, no los bajan. Pero el panorama ahora es realmente preocupante por la circulación de vehículos que hay a esta hora de la noche. Gracias, Guillermo. Nos quedamos con los cuatro, con Liliana Caruso, con Marcelo Padovani, con Prosper y con Murphy, en los cuatro lugares que estabas viendo. Ministra Sabina Frédéric, soy Luis Novalesio. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bien. Una de ahora. ¿Están satisfechos con el resultado en materia de circulación con estas medidas que empezaron el sábado pasado? Sí, la verdad es que lo que vemos es que hay una disminución significativa de la circulación. Eso se ve en los datos que arrojan la circulación de las autopistas en el área metropolitana de Buenos Aires. No son datos que producimos nosotros, son datos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y también el área de transporte de la provincia de Buenos Aires. La circulación, por supuesto, bajó mucho los cuatro días del fin de semana largo, entre el 66 y el 77%. Luego, el día de ayer, también hubo un descenso respecto al miércoles anterior, algo similar a lo que mencionaban recién ocurre en el transporte público. Los datos que arroja la circulación en las autopistas van desde el 31% menos a el 46% menos. El 31% menos, esto es en la autopista oeste, y el 46% menos en Richeri el día de ayer. Así que hay menos circulación. Por supuesto, los controles generan esas demoras que a nadie le gusta la demora. Bueno, nosotros no estamos satisfechos con que la gente esté demorada en el control, pero la verdad es que no tenemos otra manera de desalentar la circulación y de controlar a aquellos que sí pueden circular. Hoy tenemos claro que el domingo termina esta etapa más dura, que repite sábado y domingo 5 y 6. Desde el lunes, para que no va a haber anuncio el presidente, salvo que vos me corrijas y que me digas que va a haber otra cosa, desde el lunes, ¿volvemos exactamente el viernes pasado en el AMBA? Hasta ayer el jefe de gabinete de Nación, Santiago Cafiero, aseguró que el 31% terminaba este tipo de restricciones. Terminan porque el decreto vigente establece que hasta las 6 horas del día 31 se mantiene la restricción que habilita solo a quienes son esenciales. A partir de las 6 hasta las 8 está autorizado todo el mundo a circular, excepto en transporte público, que solo circulan esenciales. Hasta ayer esa era la decisión del Gobierno Nacional. ¿Y puede cambiar esto? No, hoy tuvimos una cantidad, la verdad que alarmante, de contagios, también de muertos. La verdad que los fallecidos también son un dato, no son un dato, son personas que dejan de existir, eso es lo más grave. Hay que tener en consideración que las consecuencias sobre la tasa de contagios de estas semanas recién va a impactar la próxima semana. Así que, de verdad, nosotros deberíamos empezar a ver los datos lunes, martes y miércoles. Pero, insisto, esta es una decisión que se toma básicamente con el análisis que hace el Ministerio de Salud con el Comité de Expertos, no con el Ministerio de Salud. Pero repregunto para que me quede claro. El lunes volveríamos a la fase del viernes pasado. Sin embargo, hoy, jueves, a las 20 y 45, ¿no se puede descartar que se cambie esta medida? Yo no lo puedo descartar, porque, insisto, hay análisis que siempre se toman. Ahora, hay un decreto firmado, donde ya se establece hasta el 11 cuáles son las medidas de la restricción, y ese decreto dice que entre el 31 y el viernes próximo pasamos a la misma situación que teníamos la semana pasada. Por ahora, es así, y eso está firmado por el Centro de la Nación y el Gabinete. Bueno, voy a abrir a la mesa. ¿El perro es tuyo? ¿El que está ahí enojado? Sí, sí, son dos. No es uno, son dos. Y son chiquitos, ¿no? Más o menos, más o menos. Ahí está. Bueno, le mandamos un gran saludo. A mí no me molesta lo más mínimo, pero para aclararlo. Sí, abro la mesa. Sí, ministra, claramente los controles de circulación se notan y están funcionando. Le pregunto por los controles sobre otras restricciones que tienen que ver con comercios, con controles a la ciudadanía. Me va a decir seguramente que depende de las jurisdicciones, pero hablaron para que haya un mayor control porque se ve que hay abiertos comercios, se ve que la gente de todos modos está circulando. Sí, nosotros coordinamos con la Ciudad de Buenos Aires porque efectivamente, como vos decís, ese control o esa fiscalización la hace cada jurisdicción. la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de Cava, y los municipios, en el caso del Gran Buenos Aires. Sí conversamos con ellos y ellos estuvieron claramente comprometidos, están comprometidos con hacer esa fiscalización, que por supuesto que no es nada fácil porque está esa tensión permanente, ¿no? entre el comerciante que cree que puede, que bueno, que necesita, además nosotros que cree que puede, necesita vender para poder sostener su ingreso y bueno, imagino que la jurisdicción tiene sus dificultades también para poder hacer ese control. Ahora, en la circulación que yo he hecho, que tampoco es garantía de nada, si se ve que hay una diferencia muy grande, muy grande en los comercios que están abiertos tanto el día de ayer como el día de hoy, a diferencia de lo que pasaba el fin de semana pasado o la semana anterior, es decir, que hay una, realmente hay un esfuerzo que están haciendo los comerciantes, gastronómicos, muy grande, creo que yo creo que hay que destacarlo porque es un esfuerzo que hay que agradecer, ¿no? Agradecer por ellos y por todos nosotros. Ministra, ¿cómo está la situación del plan de vacunación entre los efectivos federales? Ese es un punto siempre que genera cierta tensión porque están expuestos constantemente al virus en los controles, en los operativos y no los terminaban de vacunar. ¿Hay una perspectiva de cuándo podrían estar todos los efectivos federales vacunados? Sí, nosotros estamos ya con un 30% del total de las fuerzas federales vacunadas y ayer llegaron 15.000 vacunas, esa es para el AMBA, solamente para el área metropolitana de Buenos Aires. Con las vacunas que llegaron esta semana vamos a poder vacunar a la totalidad del personal que está en los controles, que son 11.000 efectivos efectivos acá en el AMBA, llevamos vacunados del 50%, con esas 15.000 vamos a poder vacunar al total. La previsión que nosotros hacemos, es el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación, que es de quien dependemos para poder vacunar, es que en las siguientes dos semanas vamos a poder completar la totalidad del personal de las fuerzas federales en todo el país. En el interior, nosotros del país necesitamos los referentes de vacunación de cada provincia, hoy por ejemplo se está vacunando el personal en Córdoba y a partir de mañana en la provincia de Neuquén, y bueno, y vamos así tratando de avanzar con la vacunación. Pero para sintetizar, en las próximas dos semanas estamos completando la vacunación de la totalidad del personal de las fuerzas federales. No es una competencia directa tuya, pero me gustaría una valoración como Ministra de Seguridad. Ayer se conoció la información de que José López, condenado por los famosos bolsos del convento de las monjas, que no eran monjas, recibió su vacunación por ser mayor de 60 años y haber invocado una comorbilidad, cuando no todos los mayores de 60 años están vacunados y cuando hay muchos menores que nunca transgredieron el Código Penal, no recibieron la vacuna. ¿Te merece alguna reflexión? Bueno, no sé en qué jurisdicción se vacunó el Cicencia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires ya ha avanzado bastante la vacunación de los mayores de 60 e inclusive se está vacunando, yo vivo en Provincia de Buenos Aires, a gente menor de 60 años con comorbilidades. Yo creo que la vacunación debe respetar las prioridades, los criterios que establece cada jurisdicción. Yo no estoy vacunada, ninguno de los integrantes del Gabinete del Ministerio de Seguridad está vacunado porque creemos que es importante acabar con la vacunación de las fuerzas federales y en todo caso después vacunarnos nosotros. Y esas son las prioridades que estableció el Ministerio de Salud. Yo coincido con eso, con sostener los criterios y que esos criterios sean válidos para todos. Voy a apelar a tu formación de base de antropóloga y de mujer que conoce los fenómenos sociales para hacerte esta pregunta que a lo mejor es incorrecta técnicamente pero que intenta demostrar algo que en lo personal yo percibo. Tengo la impresión que en el momento de muy bajos contagios el presidente tenía el más alto nivel de acatamiento con su autoridad. Cuando él convocó a la cuarentena y al esfuerzo, la enorme mayoría de los argentinos apoyamos esta decisión. Hoy, en el peor momento de la pandemia, siento que esa autoridad se ha degradado por este cansancio de lo que fue el año pasado, de tantos meses duros y demás, porque hay una necesidad económica que no viene compensada por el Estado, porque hay un hartazgo psicosocial de quedarte encerrado. ¿No sentís que hay una convocatoria del presidente a medidas tan duras como estas que no pueden ser respondidas, no por ser del PRO o Patricia Burrill, sino porque hay gente que no tiene para comer, no van camas en encierro, está desesperada y arriesga su salud a una costa de lo que puede pasar? Es una pregunta que tiene mucha respuesta. Yo creo que, en principio, las medidas que está tomando el presidente de la Nación no son medidas tan diferentes de las que se han tomado en otros lugares del mundo. También en otros lugares del mundo, yo he seguido algunos casos en particular, como Francia, Holanda, Inglaterra, España, Portugal, también ha habido reacciones del sector de la población, Alemania, incluyendo Alemania, que se le hace muy difícil cumplir con lo que el gobierno de cada país establece, por diferentes razones que yo creo que no tienen que ver con la autoridad del presidente. Es más, diría que las medidas que se están tomando ahora muestran que no son tanto los controles, sino el acatamiento, es una cierta conciencia de la población que hace que no circule, que no es que nosotros detuvimos a toda la gente que circuló el fin de semana. No había prácticamente nadie circulando el fin de semana, y estos días también las circulaciones bajan. Entonces, creo que hay un acatamiento, creo que el presidente tiene autoridad en la inmensa mayoría de la población, creo que hay un sector de la población que le cuesta, por supuesto que le cuesta, le cuesta, porque por la angustia, por la angustia y la incertidumbre que genera la enfermedad y la muerte en los alrededores, porque hay una dificultad también de un sector muy minoritario de la población que está muy disociada de la realidad, al punto de no creer que estamos atravesando una pandemia que es de carácter global, me parece que eso también ocurre y es una forma de negación, de negación, digo, hay explicaciones psicológicas, ¿no?, de por qué la gente reacciona de esa manera. Y por otro lado, quiero agregar una sola cosa, Luis, y creo que es importante, que es que también las medidas que el gobierno nacional está tomando son medidas que están pensadas para este país, un país que, como bien decías, tiene un sector de la economía informal que necesita trabajar todos los días y trabajar inclusive en sectores que no son, o con actividades que no están formalizadas, y eso yo creo que forma parte de lo que el gobierno también pensó con estas medidas e inclusive con todas las medidas de apoyo y asistencia a las empresas, a las pymes y a los trabajadores asalariados y del sector informal que van, de alguna manera, a compensar, bueno, el efecto, las consecuencias negativas en el terreno económico que estas medidas generan. Ministra, buenas noches. Una discusión que se planteó este fin de semana largo fue respecto a la gente que viajó jueves, viernes, a la costa o a algún otro lugar fuera de la Ciudad de Buenos Aires y que volvía después del fin de semana largo. Usted había dicho que esas personas no iban a poder regresar a la Ciudad de Buenos Aires después que lo iban a hacer teniendo una causa judicial por violar el actual decreto que no permite circular más allá en la cercanía de sus domicilios. Le quería preguntar en los controles, sobre todo del martes, qué es lo que pudieron ver si había mucha gente que estaba en estas circunstancias, si fue poca, si tuvieron que labrar muchas actas judiciales. Sí, yo en principio no dije lo que se dice que dijo, que dije, perdón, dije que no se iba a poder regresar a la Ciudad de Buenos Aires si no venía de un lugar que no era su propio domicilio sin tener una infracción, porque la verdad que la gente circula y si circula sin el permiso es infractora, sino que no puede atravesar ese control. Entonces, mis palabras fueron, no van a poder regresar sin tener alguna infracción o una imputación. ¿Por qué las dos opciones son posibles? Porque depende del juez que entiende en la jurisdicción de cada control, es la medida que se toma. En algunas jurisdicciones los jueces lo que piden a las fuerzas de seguridad, es que le abren un acta de notificación y en otras imputan a quien no tiene el certificado correspondiente e inclusive en otras ordenan el secuestro del vehículo. Lo que nosotros vimos el viernes no es lo que los datos de circulación de las autopistas indican. No se fue tanta gente como creímos, a pesar de la congestión que hubo el 21, hubo solamente un 4% más de personas que circularon por la autopista Buenos Aires-La Plata, 4% más el viernes y 2% por el acceso oeste. Y en la zona norte hubo un descenso en la cantidad de personas que circularon. El sábado estaba desierta la autopista Buenos Aires-La Plata, hicimos un operativo con seguridad vial de provincia y policía de la provincia y la verdad que no había prácticamente ningún vehículo circulando, había bajado el 66% de la circulación. El martes volvimos a hacer el operativo con provincia de Buenos Aires en el mismo lugar y no entró nadie a la ciudad. O sea, se fue muy poca gente y la gente que se fue se debe haber quedado en la costa porque la verdad es que no hubo regreso. Por eso digo que hay acatamiento, no es solo el efecto de los controles que por supuesto desalientan, sino también la conciencia que tiene la mayor parte de la población de que estas medidas son necesarias y que no hay muchas más cosas para hacer que esto y cuidarnos, distanciarnos, usar barbijo, lavarnos las manos y bueno, esperar que la vacunación avance mucho más rápidamente. Gracias, ministra, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, Luis, que tengan buenas noches. Yo no sé si es que vos estás buscando que yo tenga comorbilidad e hipertensión en este momento o lo querés contar como información porque digo, recién hablamos de José López, ¿te acordás? El de los bolsos, que fue vacunado, está bien, está dentro de la norma. Pero todavía hay más gente de 60 años con comorbilidades o gente de más de 60 años sin que no ha sido vacunado. Y ahora aparece un nuevo ostentador de vacuna. Sí, es Alberto Samid, el rey de la carne, si se quiere, se puede calificar así. Sí, claro, él se dice así. Se dice así, está detenido con prisión domiciliaria y se vacunó, recibió la segunda dosis, Luis. Ya tiene el esquema completo. Ya tiene la segunda dosis, él mismo lo confirmó, no es información privada reservada mía, sino que él mismo en sus redes sociales. Ahora si querés lo compartimos, pero básicamente dijo, ya me di la segunda dosis de la vacuna rusa, si esperaba la vacuna de los gringos estaría muerto, no mandaron ni una, los gringos solo salvan al mundo en las películas de Hollywood y lo acompañan... Las van a mandar igual, cápícenle. Sí, sí, las van a mandar, de hecho van a tener una atención especial los gringos, como dice Samid, y acompaña su, de alguna manera, su tuit con una bandera argentina, una vacunita y la bandera rusa. Pero, mirá, acá está el tuit, mirá, es provocador, es provocador. Sí, está en lo polémico, es lo provocador. En la provincia de Buenos Aires, el 89% de los mayores de 60 años están vacunados. Pero la segunda dosis, con o sin comorbilidad. O sea, el mayor de 60, 89% de la provincia de Buenos Aires están vacunados. Segunda dosis tiene 73. Quizás lo molesto es la provocación. Y que tiene 73. Por ejemplo, mi tía, y acá pelo a... Mi tía tiene 77 años, es paciente de riesgo, tuvo una CV, vive en la Ciudad de Buenos Aires, tiene la mala fortuna de haber vivido en la Ciudad de Buenos Aires y todavía no recibió el llamadito para la segunda dosis de Sputnik. Hay una cantidad de Sputnik con segunda dosis incompleta. Exacto. ¿Qué va a decir Martín? No, eso que, lo que decía Nacho, tiene 73 años y tiene comorbilidades, de hecho está en prisión domiciliaria justamente por eso. Por eso. ¿Y qué delito apenas...? Especulado, evasión de impuestos en la compra y venta de carne. Cuatro años. Esos pequeños detalles. Cuatro años de prisión. Me acuerdo siempre a Mercedes Ninsi enfrentándolo con gran valentía. Estuvo prófugo. Estuvo prófugo. Bueno, o sea, evadió impuestos, se quedó con plata, estuvo prófugo. Tiene 73, no tiene 80, ya tiene la segunda dosis. Yo sospecho, doctor De Vaz, que Orteli quiere que a mí me dé hipertensión para que me vacunen pronto. Para que te vacunen pronto. Totalmente. Porque el problema de la vacunación en la Argentina y lo que dice Samir acerca de las vacunas gringas, o de las vacunas americanas, las vacunas americanas han documentado algo que son diferentes. O sea, hoy por hoy, las vacunas de Estados Unidos, de Pfizer y las vacunas de Moderna, independientemente de que algunos periodistas digan que yo soy un imperialista, sigue siendo el gold standard de la ciencia. Más de 800 millones de una vacuna. Cuando se da más de 800 millones de una vacuna, convengamos que, y no se producen fallas en lo que significan la eficacia de la vacuna, siguen siendo el gold standard. Y lo que ocurre en la Argentina... ¿Qué significa para los que no somos ciencias del gold standard? El gold standard es la mejor vacuna. Así, esto va a parecer muy imperativo, pero cuando uno tiene un producto farmacéutico, un biológico, como es la vacuna, de alta eficacia, que no solo ha demostrado la eficacia, que ha demostrado la seguridad y que además ha demostrado en países, en vida real, que cae la mortalidad, que cae la internación y que produce libertades en lo que significa el control de la pandemia, sin ninguna duda es el estándar de oro. Esas son las vacunas. Las otras vacunas en Argentina, quiere decir, son malas, no. Las vacunas que tenemos, como dijimos alguna vez, la mejor vacuna argentina es la que atraviesa la piel. ¿Por qué? Porque baja la mortalidad, no previene en el 100% la infección, pero sí baja la mortalidad. ¿En el gold standard es qué? ¿Pfizer es la mejor? Pfizer y moderna, la de ARN, porque el mundo va por esas vacunas. El mundo en el futuro, el 2022, el 2023, va por el mundo de las vacunas de ARN y otras vacunas nuevas, como son las vacunas de proteínas. Las cosas van a empezar a escuchar, RBD, RBD, que son vacunas de proteínas. ARN mensajero, ¿es esto que vos estás diciendo? Exactamente, exactamente. La Sputnik no es esto. No, la Sputnik es una parte de la secuencia del botoncito que sale del coronavirus que está dentro de un vector viral, es decir, un virus que no produce la infección, pero que transporta esta parte genética. Pero la parte genética sintetizada que va en una pompa de jabón, porque es una pompa de jabón nanopartículas, son las vacunas de ARN, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna y CureVac, que es esta vacuna que está teniendo la aprobación ahora y que es la vacuna alemana. Pero la importancia de las vacunas no es solo que tengamos vacunas, porque si yo digo, bueno, voy a tener 20 millones de vacunas en el segundo semestre de la Argentina, uno puede pensar, si quiere ver la parte más llena, son 20 millones, se van a vacunar 20 millones de argentinos. Ahora, yo si quiero ver la parte vacía, digo, ahora no tengo vacunados y los tengo que vacunar rápido. Entonces vos me podés preguntar, ¿y por qué necesitas vacunar rápido? Por dos circunstancias, fundamental, porque a la persona que la vacuno, a las cuatro semanas le bajó la probabilidad de muerte en más de un 95%. Entonces necesito que más cantidad de personas baje esa mortalidad para que no estén saturadas o que empiece a bajar la saturación de las terapias intensivas, que eso no va a ocurrir hasta las próximas cuatro semanas, pero necesito eso. ¿Cuántas semanas son? Perdón mi ignorancia, yo siempre sostuve que eran dos semanas cuando empezabas a tener inmunidad. No, no, cuatro semanas es lo que hoy va a pasar. ¿Me vacuno hoy? Por más que hoy tengamos 20 millones de dosis de vacuna y que las administremos en dos días, vamos a bajar esa velocidad de transmisión, esa mortalidad a las cuatro semanas. Pero yo me vacuno, ¿cuándo empiezo a tener inmunidad? De las vacunas que tenemos disponibles en el mundo, la mayoría están a los 21 días. A los 21 días empieza a disminuir la probabilidad de complicaciones y tener la infección y de muerte. Ahora, la eficacia, depende de la vacuna, es más baja en esa primera post-21 días. Ahora, después de la segunda dosis, las vacunas tienen una eficacia determinada. Que hoy vos me podés decir, pero esta vacuna tiene 90% y esta vacuna que está acá tiene 75%. Bueno, vamos a ver, en la vida real eso puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque los estudios que se hicieron en fase 3 en el mundo se hicieron en un país determinado, en el 2020, con una variante determinada que es la central Wuhan, con un diseño determinado del estudio y con una intensidad de la circulación determinada. Entonces, hoy lo que puede ser del 90% en vida real puede ser del 70%, pero lo que fue del 50% puede ser del 70%. Hoy, por ejemplo, y esto es una buena noticia para los argentinos, que tenían esta dificultad de pensar que las vacunas inactivadas, como por ejemplo Sinofar, que también en Argentina, tenía 50% de eficacia. Hoy, hace muy pocas horas, se publicó en una revista internacional de las más prestigiosas que ha demostrado que tiene más del 75% de eficacia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las vacunas son importantes porque bajan la probabilidad de infección y bajan la probabilidad de muerte. Y tienen que ser rápidas. ¿Por qué? Perdóname, Luis. No, por favor. Por una segunda circunstancia. Una, evitar la infección, evitar las muertes. Y la segunda es para evitar lo que hoy puede ocurrir en la Argentina. Lo que está ocurriendo, y esto es, me responsabilizo desde lo que digo desde la ciencia, es el cóctel viral. El cóctel viral, que es una manera figurativa que tengo para expresar esto, es que tengo mucha circulación, mucha circulación, va pasando de personas a personas y eso en un momento puede cambiar. Ahora, ¿cuándo puede cambiar? Y puede cambiar que yo soy sano y tengo la infección, se la transmito a una persona que tiene una deficiencia inmunitaria, tiene cáncer, y a mí el virus está 7 a 10 días. Pero el virus en esa persona, que tiene ese cáncer, si se infectó o tiene alguna otra deficiencia inmunitaria, puede estar dos o tres meses. Y en esa persona, el virus, tiene un mecanismo que se llama recombinación completa, autónoma. Puede recambiar para reinventarse. Y a partir de ahí sale un nuevo virus. Entonces, yo lo que digo, cuando reclamamos las vacunas desde la ciencia, reclamamos las vacunas en cantidad y en rapidez. Porque la rapidez es lo que va a poder parar esa segunda parte, que es el cóctel viral. Abro ya mismo la mesa, pero tengo esta pregunta que sé que a vos te la puedo hacer de buena leche y que no tiene la malicia política del análisis. 41.000 casos, grave. No baja, no baja, no baja. Por el otro lado, evidentemente no se puede parar más a la gente porque la gente se muere de hambre, porque no hay ayuda, etcétera, etcétera. Las vacunas llegan no tan rápido, ni se aplican tan rápido como vos estás pidiendo. ¿Me explicas cómo salgo de este cuello botella? Con hacer políticas de este OSA, primero, por hacer cuatro grupos de trabajo. Hoy, hace unos días, me hicieron una pregunta que me pusieron en un aprieto de decir qué haría. Y la verdad que yo no tengo la verdad, pero sí lo que veo en el mundo, y sí lo que veo en este grupo de asesores que son personas prestigiosas, que asesoran al gobierno, que son personas muy profesionales, pero además son personas de buena madera, como se dice, todos ellos, que son llamados no todos los días para que trabajen muchas horas por día, sino son llamados cada tantas semanas a la casa de gobierno durante dos horas, le dan información y ellos en ese momento, en dos horas, tienen que decir cuáles son. Entonces, no funcionan así los grupos de asesores. Los grupos de asesores son grupos de trabajo, hoy yo haría en la Argentina cuatro grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo que analice la comunicación. En los Estados Unidos se estudió quién era el más creíble, menos creíble, sin condición política y es el que va a transmitir para la credibilidad ciudadana. El segundo es el grupo de trabajo de testeos. Es decir, yo no puedo seguir, lo que hablábamos el otro día con el equipo de fútbol, lamentablemente falleció una persona, chofer de un colectivo, donde venían jugadores que se los testeaban o que tuvieron, que fueron testeados con antígenos que se sabe que tiene baja sensibilidad. En un bus hermético, porque después de los vandalismos, eso era hermético. O sea, las personas que tenían virus ahí producían una concentración de virus mayor. Entonces, la política de testeo es una política de la calidad del test, del momento donde lo voy a hacer, dónde lo voy a ampliar y cómo los protocolos de las industrias o de las economías lo cumplen. Por ejemplo, si yo tengo el rubro de los alimentos, si tengo producción de alimentos esenciales o productos farmacéuticos, yo tengo que controlar ahí circulación viral de esas personas, no con testigos de antígenos, sino con testigos de PCR, para que esas líneas y esas producciones funcionen. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en esos protocolos, y son muchos en muchas industrias, se va controlando no solo el testeo de la persona que tiene fiebre y tiene tos para que le hagan un diagnóstico. El tercer grupo está fundamentalmente en conseguir las vacunas. Pero conseguir las vacunas... El grupo de gente que labure metódica y... Los mismos asesores, con grupos que ellos llamen, todos adhonoren, y que trabajen muchas horas por día, y que al fin del día generen un documento de lo que trabajaron, y que ese documento sea información pública ciudadana. Para que los ciudadanos sepamos que trabajaron en eso, y que si dijeron, vamos a conseguir vacunas, ¿cuántos llamados se hicieron internacionales? ¿Cuántos llamados se hicieron locales? ¿Cuántos acuerdos se firmaron? ¿Cuántos acuerdos se abrieron? ¿Cómo se sigue Pfizer? ¿Cómo se abre Moderna? ¿Cómo se terminó? O sea, ese es el trabajo. Diplomasia en vacuna. En ese grupo de trabajo de vacuna, tiene que haber un representante del canciller Felipe Solá. Tiene que haber alguien de economía. Tiene que haber alguien de impacto. Alguien de la Universidad de Ingeniería. Es decir, fue como la Universidad de Ingeniería. Porque tengo que tener un ingeniero para que diga, cuando vienen las vacunas, ¿cuál es la metodología logística más eficaz para producir el menor tiempo posible de que la vacuna desde 6 a 6 llegue a la piel? Tercer grupo. Y el cuarto grupo es un grupo de restricciones. O sea, que las restricciones, pero que sean analizadas con tecnologías nuevas. Yo hoy escucho menos 65, menos 20, menos 30. Hoy no me pudieron decir nadie cuál es la intensidad de movimiento de celulares que van desde la ciudad a la provincia. ¿Cuál es la búsqueda en Google de los deliveries? Aumentar los deliveries quiere decir que la gente... Hay mucha tecnología, hay el Big Data, que es esta cantidad de datos de los teléfonos celulares y de las economías digitales, que hay que meterlos. Y esos son grupos de trabajo en restricción. O sea, tenemos los cuatro pilares que te vengo escuchando y de los que aprendí vos y que repito, y cuando me insultan digo, insultenlo a la razón. Testeos, vacunas, restricciones y comunicación, pero profesionalmente, no así espasmódicamente. La doctora Bisotti, en esta recorrida que está haciendo, es una recorrida muy buena. Es decir, porque yo creo que ha tenido dos motivos. Me responsabilizo nuevamente en lo que digo. Yo creo que por conocerla históricamente, por conocerla por su profesionalismo y por ser conocido de ella, creo que fue a México a ajustar los acuerdos de entrega y a ver y a monitorizar con sus propios ojos y con su calidad al laboratorio de Leinemont para ver si esto es verdad, que siete mexicanos terminan mirando en la etapa final, con su ojo, el producto final. Hoy, cuando vos producís una vacuna, si vos querés saber si es una vacuna, tiene una turbidez o un sedimento, hay robótica que busca transparencia de cuando van pasando los frascos, no el ojo humano. Entonces, yo creo que fue a ver eso y hacer acuerdos. Martín, doctor, los 41.080 casos de hoy no corresponden a contagios estrictamente de esta etapa de aislamiento más duro, sino que vienen de días pasados. El 50% de hace cinco días y el 90% de hace siete días. ¿Se puede calcular, teniendo en cuenta que no son contagios de esta etapa más dura, ¿cómo impactan esos contagios ahora? ¿Se puede calcular cuánta otra gente a partir de estos contagios también se puede contagiar? Bueno, yo no lo puedo calcular porque no tengo acceso a la información dura, a la información de los índices y de los índices muy específicos que hay. Lo que sí puedo decir es que esto que ha pasado en los últimos tres días en la Argentina son 100.000 casos. No lo multipliquemos por 4 o por 5, que es lo que hubo. En tres días hubo 500.000 casos. O sea, 500.000 argentinos tuvieron infección. Pero hay 100.000 que se la detectó con una PCR. De esos 100.000 hay un 10% que va a requerir internación en 14 a 20 días. Y de esos 10.000 que van a requerir internación en 10 a 20 días, que no son... Estamos hablando solo los que visualizamos. Esos 10.000, hay 5.000 que van a necesitar terapias intensivas en 21 días. O entre 14 y 21 días. Imagínense lo que viene por delante. O sea, imagínense lo que viene por delante. O sea, y lo que viene por delante solo lo podemos parar con las vacunas. Porque las vacunas... Hay frases en el mundo históricas. Cuando he estado... Yo, bueno, en los Estados Unidos donde se decide la vacuna del mundo hay tres reuniones anuales de las cuales yo iba dos veces a esas reuniones por año. Esas reuniones es... Las vacunas salvan vidas. Las vacunas trabajan. Y hoy yo podría decir que las vacunas producen libertad. Pero la segunda frase de las vacunas trabajan es porque la vacuna, cuando atraviesa la piel, trabaja sola. No necesita de un político, no necesita de un pensamiento de la persona que recibió la vacuna. Las vacunas trabajan solas. Entonces, lo que necesitamos es que sea una velocidad. El segundo aspecto por el cual seguramente la doctora Bisotti fue a... A México. A México y después a Cuba. Fue a ver las vacunas. Las vacunas de Cuba. Las vacunas de Cuba... No tengo una impericia. Yo tengo relación con grupos, los grupos investigadores de Cuba. Los grupos investigadores de Cuba tienen cuatro vacunas. La soberana 1, la soberana 2, la soberana plus y la Abdala. Abdala es una proteica muy buena, pero tiene tres dosis. Convengamos que va a traer una vacuna. En el 2022 de tres dosis es medio complicado. Soberana 1 no mostró tanto. Soberana 3 sí va a demostrar, posiblemente, por el tipo de vacuna y por los componentes que tiene, cuando abran los interinos del mes de septiembre, que es eficaz. Esperemos que sea así. ¿Pero qué quiere decir, doctor, cuando dice que no demostró tanto la soberana? Tiene baja eficacia. La soberana 1 en comparación con la soberana 2, por la cual la soberana 2 la crearon, la crearon porque cambiaron el componente. Las vacunas soberanas tienen una parte de la proteína de ese botoncito que sale del coronavirus. Pero ese botoncito que sale del coronavirus se detectó que hay un pedacito, una secuencia que se llama RBD, que eso es muy bueno para hacer una vacuna. Pero la tengo que combinar con una sustancia ayudante que la soberana 1 fue menos eficaz inmunogénicamente de respuesta del anticuerpo que la soberana 2 que pusieron otra conjugación. ¿Pero presentaron los papeles los cubanos? No lo sé, no lo sé. No hay papeles, digamos. Hoy, los datos que hay es que los datos interinos de la fase 3 se están haciendo varios estudios en Cuba. Uno en la fase 3 comparando placebo y vacunados y otro es de intervención. Los países socialistas hacen estudios de intervención. ¿Qué son los estudios de intervención? ¿Qué hace Cuba? ¿Qué hace Rusia y qué hace China? Son vacunan a la población, vacunan a los militares, no los comparan, vacunan y ven si ese grupo se contagia menos. Entonces, la vacuna soberana 2 va a ser posiblemente una vacuna muy buena pero va a tener definición en septiembre, tiene producción que se está haciendo pero tiene que vacunar antes del fin de año a 13 o 16 millones de cubanos con dos dosis y después producir para los otros países de Latinoamérica. O sea, vamos a tener una vacuna en el 2022 y yo lo que estoy hablando es que tengo que bajar las personas que no se mueran y tengo que bajar el cóctel viral porque si no tengo un cóctel viral como el de la India con una variante de la India que se introdujo por Brasil ahora, está en Brasil ahí con alguna detección y que ahora produce la gran amenaza en el Reino Unido que es que a una población vacunada y a una población controlada se reingrese otra variante que pueda sobrepasar al sistema inmune de protección que da la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que digo? No quiero amargar a nadie. Yo solo quiero dar una alerta para que realmente veamos que si tenemos 20 millones de dosis en el segundo semestre es muy bueno pero tenemos que tener la alta, tenemos que hacer diplomacia, tenemos que hacer lo que posiblemente debe estar haciendo y ojalá que lo esté haciendo el embajador al huello. Le pregunto porque hoy leía un análisis del Instituto Gamaleya que decía que los pacientes que se contagian y tienen dos dosis de la Sputnik no contagian a otros. No sé si usted lo leyó y si se está estudiando también esto con las otras vacunas. Es una información y ojalá que esta información se incremente en fortaleza y es muy bueno. También hay cosas muy buenas, por ejemplo, hoy en una revista O sea, los que tienen la segunda dosis de la Sputnik según este Instituto Gamaleya no contagiarían en caso de que contraigan el virus. Lo que documentan es que las personas que han tenido la infección y que tienen la vacunación tienen probabilidad menos si tienen la infección de contagiar. No están diciendo que pacientes que tienen dos dosis de vacuna de Sputnik no hacen infección y no contagian. Eso no lo están documentando. Pero la buena noticia del día de hoy es que las personas que han tenido infección y que se han vacunado con una dosis esto es con las vacunas de Pfizer la RNA Pfizer y Moderna pero también puede ser para Sputnik o puede ser para AstraZeneca o puede ser para Sinovac posiblemente le dé protección de por vida. O sea, que eso le va a dar hoy en día empezamos a tener que un grupo que tuvo la infección con vacuna una buena para nosotros dos que tuvimos coronavirus exacto pero para los que no tuvieron coronavirus con dos dosis de vacuna se van a proteger muy bien pero posiblemente reciban refuerzos posteriores para los que tuvimos coronavirus solo Pfizer y Moderna te garantizan esa protección no hoy por hoy lo he documentado pero posiblemente Johnson & Johnson posiblemente Johnson & Johnson posiblemente Sputnik posiblemente Sinopharm posiblemente otras vacunas también pero eso es una buena noticia que hay un grupo poblacional que va a acceder a las vacunas y que ese no va a requerir vacunas otros si van a requerir reiteradas vacunas pues no sé muy bien si agradecer no, no, no no tengo claro te lo digo con el mejor bueno porque de verdad en lo personal y creo que comparten mis compañeros yo aprendí un montón de escucharte cada vez siento con esto como decís lo de la comunicación eficaz que hoy estamos en ese ese es el peor de los escenarios porque la comunicación no es eficaz no es creíble no surte el efecto del respeto de la autoridad no estoy criticando Alberto Fernández o si no me importa estoy diciendo me parece que la evidencia demuestra que la comunicación no resulta lo eficaz que es necesario y esto es una complicación severa estoy diciendo bien estás diciendo bien y ojalá la solidaridad internacional para prevenir la infección en los argentinos y para controlar el cóctel viral llegue rápido gracias Doque un placer me voy a acercar a nuestra mesa pues está Juan Grabois que volvió a salir desde Colombia donde no le admitieron el ingreso está aislado obviamente estoy diciendo bien Juan buenas noches ¿cómo estás? muy bien Luis ¿cómo estás? bien ¿estás aislado por razones de los siete días que hay que pasar hasta volver a la vida? estoy aislado por siete días sí señor ¿chapeaste diciendo soy Juan Grabois no saben a quién no dejan entrar en Colombia? no yo no soy así nunca fui así y lo que pasó fue muy rápido lo que sucedió fue una secuencia que era en algún punto previsible porque es muy parecido a lo que pasó en Bolivia me me pidieron me dijeron que había una anotación en mi en mi registro en el sistema me condujeron hacia una supervisora que de manera inmediata me dijo que tenía denegado el ingreso a a Colombia le pedí una explicación le pedí que me dijera quién era y porque quería avisar las autoridades argentinas y al resto de mis compañeros en ese momento se pusieron a filmar la situación y la mujer pidió que dejen de filmar la situación ahí se corta hasta la secuencia de lo que está filmado y seguidamente dos o tres no recuerdo dos o tres hombres supongo que oficiales de migraciones me condujeron hacia un pasillo yo volví a pedir la presencia de un abogado de un testigo porque realmente me sentía en peligro en ese momento un abogado de nuestra delegación el doctor Javier se acercó en ese momento me introdujeron por una puerta sin identificación y fue en el único momento que con vemencia pedí que se identificaran que me explicaran las razones de mi detención y ahí recibí dos empujones que me metieron para adentro y uno de los oficiales agarró su identificación y me la puso en la cara con un golpe un golpe de punición me puso en la cara la identificación quiero aclarar que mi documento de identidad y mi pasaporte ninguno de los dos estaba vencido los dos están en regla es decir una mentira de migraciones colombianas en su informe te lo mandé Luis las copias a tu telegram para que las tengas ya mismo lo estoy reenviando para que podamos verlo y perdón mientras tanto bueno luego de esa secuencia violenta aparecieron dos oficiales que realmente eran mucho más respetuosos uno de ellos joven en realidad los dos pero uno me lo planteó con mucha claridad que le daba vergüenza lo que había pasado y como ciudadano nos agradecía que estemos ahí nosotros somos parte de una delegación internacional de solidaridad y observación de derechos humanos que fuimos invitados por una bancada de oposición del congreso colombiano y por una cantidad importante de organismos de derechos humanos y movimientos sociales que nos pidieron ayuda nos pidieron que vayamos teníamos todas estas cartas en nuestro poder bueno finalmente estos oficiales más amables nos llevaron a una sala aceptaron la presencia del abogado me pidieron que les enviara por correo electrónico las cartas de invitación cosa que hice que iban a revaluar la situación y media hora después me informaron que lamentablemente no podía ingresar me hicieron firmar un acta que firme en disconformidad donde se planteaba como una de las causales que yo constituía un peligro para la seguridad nacional de Colombia y por otro lado me pidieron que firme una declaración de buen trato como que me habían tratado bien una pequeña aclaración técnica que aprendí en algún otro caso que no recuerdo cuál es una persona puede llegar al país en el control de migraciones si se exige visa con la visa en orden con la documentación en orden y demás pero el controlador de migraciones es la autoridad inapelable y puede expulsarte y no dejarte entrar sin ninguna explicación quiero decir que esto es así de arbitrario pero así de legal en el caso tuyo te dieron la explicación de que eras un peligro para la seguridad colombiana claro no solamente me la dieron la explicación sino que me lo dieron firmado en un documento que te envié ahí está ahí lo estamos subiendo a la producción para que lo veas enseguida lo vamos a subrayado en amarillo es el artículo 15 del decreto reglamentario de esta cuestión de la admisión o la no admisión ahí está ahí lo estamos viendo en este momento mientras estamos hablando con vos bien bueno luego inventaron la cuestión del pasaporte vencido lo del pasaporte vencido también está en el documento que acabo de reenviar a la producción para que veamos que está en la data de vigencia del pasaporte pero lo cierto es que y esto te lo puedo decir porque nadie me pidió que manteca reserva que el embajador de Colombia en la Argentina habló con nuestra cancillería con las máximas autoridades que pidieron una explicación y la explicación que dio es que mi no admisión estaba fundada en declaraciones que yo había hecho en la Argentina que las tomó una agencia que es la agencia F de España donde yo decía algo que es lo que están haciendo los otros integrantes de la delegación que son abogados hay un fiscal una diputada que es poner el cuerpo esta frase de poner el cuerpo junto a las víctimas que nos pidieron que vayamos es decir no es que fuimos de paracaidistas nos lo pidieron nos lo enviaron por carta nos ayudaron con el alojamiento con la comida estoy hablando de organizaciones sociales de iglesias católicas y evangélicas de organismos de derechos humanos de integrantes de la oposición parlamentarios de la oposición y bueno ahora más allá de este momento que nosotros interpretamos como una forma de evitar la visibilización ¿no? porque porque yo tengo una exposición pública que por ahí el resto de la delegación no tiene lo interpretamos de esa manera tenemos la confirmación de nuestra cancillería que la causal fue netamente política esa es la razón por la cual el canciller salió a lamentar la expulsión pero Juan que te quería hacer una pregunta Martín que me empieza como corresponde a correr el tiempo sí Martín no Juan te quería preguntar si en el momento que estabas en el aeropuerto y se estaba pasando eso tuviste la posibilidad de hablar con algún funcionario del gobierno argentino y si desde allí hubo algún tipo de mediación para que vos puedas entrar a Colombia en ese momento yo no pude hablar por ahí otros integrantes de la delegación llegaron a hablar entiendo que sí porque después cuando me llevaron a Perú me retuvieron la documentación me llevaron a Perú sin darme ninguna explicación y en Perú ya sí me recibió el embajador y algunos una comitiva de derechos humanos de Perú también me recibió estuve 24 horas en Perú realizando algunas reuniones para conocer la situación social y política ahí que también es muy interesante y después pude regresar perfectamente a la Argentina es decir la cancillería se portó bien y ahora lo importante es que quedan 19 conciudadanos que están realizando un trabajo extraordinario valiente correcto a pedido de las víctimas de las violaciones de derechos humanos y que ellos tienen que ser protegidos y yo voy a intentar en mis cuentas de redes sociales de amplificar su uso última pregunta Juan ¿sabes qué? lo que te pasó lo lamento mucho yo de hecho me solidaricé con vos en Twitter apenas te ocurrió por el maltrato sobre todo por lo que viviste allá y celebro que hayas ido de alguna manera a vigilar los derechos humanos en Colombia ahora siendo un activista social tan importante no te termina de hacer ruido lo que pasa en Formosa lo que pasó en su momento en Venezuela son agendas que un referente como vos debería también incluir dentro de todo el repertorio porque legitiman aún más cuando haces estos viajes a Colombia que se puede decir que no es un país que esté alineado con el actual gobierno y le da un impacto más potente ¿no te parece eso Juan? bueno cuando fue la represión en Formosa yo me pronuncié muy fuertemente sobre ese tema pero no viajaste no porque no me habían invitado de hecho tengo una reunión pendiente se lo puede consultar con el senador por Formosa creo que es de la UCR que es el presidente de la UCR que cambiemos que me pidió una reunión no la pudimos hacer por temas de agenda y había quedado para estos días y yo estoy a disposición de cualquier invitación que reciba para hacer un aporte una verificación o una violación de los derechos humanos ahora tiene que ver con que te inviten porque vos no puedes caer con un paracaidista a hacer un hecho sin que las víctimas te digan vení acá dame una mano etcétera digamos entonces en Bolivia y en el caso ahora de Colombia lo que sucedió fue que nos invitaron oficialmente nos consiguen el alojamiento nos armaron la agenda es decir yo estoy a disposición de cualquiera y voy a decir lo que escucha y lo que vea de mi presencia en los lugares ¿cuándo termina tu aislamiento? entiendo que siete días sería el jueves que viene el jueves que viene te esperamos acá en el programa si hablamos el zoom es fatal para tratar de interactuar así que el jueves que viene te esperamos y gracias por habernos concedido esta entrevista gracias por favor como siempre Luis un abrazo para vos y la audiencia hasta luego pequeña pausa voy a hablar de economía con el profesor Juan Carlos de Pablo y voy a hablar con la mesa para entender qué pasa el lunes vuelven las clases a la capital no vuelven qué pasa con el transporte tras la pausa saliste al aire diciendo que tenés infopropia lo cual está muy bien es un activo está muy bien tenés infopropia y vas a anticipar si hay o no escuelas el lunes presenciales en la ciudad vamos a contar qué va a pasar sí o no va a haber clase viste que es así tengo las claves de cómo se va a decidir y qué va a decir Rosario los 41.080 casos de hoy preocupan pero tienen que ver con una carga trazada de los últimos días así que vamos a contar de qué se trata señor un efecto negativo de este confinamiento estricto que impacta en lo que son las denuncias por violencia de género se movió el dólar por lo cual es la primera pregunta que le hable el profesor Juan Carlos de Pablo buenas noches cómo le va y me va fenómeno qué querés que te diga no puedo negarlo pero qué pasó jugó Vélez no déjame contar una anécdota de gente que creía que el micrófono estaba apagado y no estaba cosas por el estilo siendo Reagan presidente de Estados Unidos tenía que grabar un programa de radio entonces viste le dice prueba de vos uno, dos, tres, cuatro ese tipo de cosas ¿sabes lo que dijo Reagan? dijo Reagan he ordenado bombardear Moscú y dentro de cinco minutos va a volar todo por el aire y trascendió qué lindo momento así que Horteli cuídate está contado está contado en las memorias de Anatoly Dobrini que fue el embajador de Estados Unidos de Rusia a Estados Unidos durante 35 años bueno subió el dólar por lo menos la primera pregunta para que te enojes rápido subió el dólar y ahora pero ahora qué cuánto subió el dólar 156 subió a 156 profe a 156 a 155 no esperamos tiempo a ver si mañana está hiperológico escuchame los argentinos Argentina no es un país para cobardes acá cuando cae el PBI cae el 10% y cuando recupera 8% en el mundo tenemos una recesión 0-2 viste no ahora tenemos que tenés que agradecer sos Juan Carlos de Pablo de Argentina imagínate que te tocas Juan Carlos de Pablo de Nueva Zelanda debe ser re aburrido estar discutiendo sin corona y todo eso vos te imaginás un economista en Nueva Zelanda en medio de comunicación no debe haber no debe haber lo cual lo cual es una bendición para los de Nueva Zelanda porque la gente dice en Nueva Zelanda la gente se aburre bueno acá estamos demasiado entretenidos y si esto no fuera costoso esto sería fascinante el problema es que es costoso y muy acordate siempre de eso no pero digo más allá del chiste del dólar y que yo que yo hago siempre con vos hoy charlamos con Carlitos Burguiño en la radio y él decía bueno efecto del cepo de la carne del cepo de las exportaciones de la carne que parecía que se iba a rever rápidamente y no o sea seguimos ahí estancados con este tema con un efecto mayor que el de la carne en sí primero el tema de la carne técnicamente la resolución no dice prohibió las exportaciones sino que suspendió durante 30 días dar nuevas licencias cosas por el estilo con lo cual no fue el punto de vista operativo tan violento como cuando vos te acordás en la época de Guillermo Moreno que literalmente bajaron containers llenos de carne que ya estaban arriba de los barcos igual estropeaste la cosa porque si un chino estaba por firmar un nuevo contrato lo va a pensar ¿no es cierto? y el exportador lo va a cuidar etcétera etcétera entonces ¿a dónde vamos con esto? vamos con esto agarré y es decir es una manifestación de cómo se quieren resolver los problemas este es el tema porque muchas veces vos tenés un problema por decir ¿cuál es la solución? tomá el tema de la ley de góndola vamos a otra cosa la ley de góndola acá no hay nada conspirativo ni cosa por el estilo pero vos metete en los zapatos del gerente de compra de un gran supermercado el gerente de compra de un gran supermercado tiene a todos los tipos no digo de rodillas pero casi que le quieren vender entonces el tipo elige ¿con qué criterio elige? más riesgo menos riesgo entonces el tipo dice para un gatito yo voy a hacer un contrato con el muchacho de la economía popular hay que ver si tiene boleta si tiene esto si tiene antecedentes entonces no me quedo tranquilo con lo que conozco dicho de otra manera hay un tema que es cómo entrar en determinados canales ahora ahora la solución es decir momentito si usted quiere vender un producto y tiene 100 metros del que usted prefiere el supermercado 30 de los otros 35 y si no deja la góndola vacía ¡pum! claro te quiero preguntar dos que vi hoy que tienen que ver más con una cuestión de política internacional pero quiero que lo mires desde la economía uno hoy la Argentina vota en contra de Israel se quita de la demanda que hacía contra Venezuela por derechos humanos en el medio de la negociación con la deuda y mete desde acá adentro una solicitada del kirchnerismo duro que dice hay que suspender el pago de la deuda todo este combo desde el lado de la economía ¿cómo cae? yo me maté de richa cuando leí esa declaración porque dije pero si no le pensábamos pagar ¿cuál es la novedad? no es que en el presupuesto había un hito y le dice le vamos a pagar y ahora dice menos mal que dijeron no vamos a pagar no le pensamos pagar entonces es más batifondo interno que otra cosa ahora ahora esto no quita que cuando se ocumán o Chodos o quien sea va a hablar primero con la burocracia del fondo después con Georgieva y finalmente ella con el BOR no haya uno en la negociación porque Guzmán va a tener que ser prolijito va a decir vamos a hacer esta cosa donde le dice perdón pero acá a mí lo que dice la solicitada no tiene más valor que eso no hay ninguna ninguna previsión de pagarle al Club de París o al fondo con el Fuerzo Argentino hoy leí la otra información internacional que quiero consultarte y solo leí el título y la bajada y no de un diario especializado en economía que Pedro Sánchez el presidente del gobierno español viene a la Argentina entre otros lugares de Latinoamérica y viene con una bolsa de inversiones por parte de empresas españolas ¿me entusiasmo? primero que vengan después hablamos digamos los políticos hablan en un idioma todas las reuniones son todas positivas todos los avances son significativos y vos de mí lo quiero ver la pregunta elemental que tienen que hacerte y Luis el grueso de las inversiones las hacemos los argentinos entonces acá no es un tema de extranjero acá es un tema de clima de inversión ¿para qué vas a inversión? yo le explico a los alumnos de la universidad un acto de inversión es un acto instrumental si vos me decís que estás tomando helado yo te pregunto ¿por qué vos me decís? porque me gusta tomar helado y tengo plata gracias terminó la conversación si yo te pregunto ¿por qué te compraste una heladería y vos me decís porque me gusta tomar helado yo soy un idiota nadie se va a comprar una línea aérea porque le gusta viajar en avión entonces vos tenés que explicarlo desde el punto de vista operativo yo hago corro los riegos porque a raíz de eso si se dan los presupuestos sobre los cuales estoy planteando la inversión voy a poder hacer otras cosas que me gustan ese es el clima de inversión ¿qué está pasando hoy en la Argentina? primero en el segmento formal de la economía después de pagar los impuestos te queda muy poca plata segundo está todo lleno de incertidumbre entonces lo sorprendente sería que la tasa de inversiones y la relación entre inversión y PBI fuera alta eso sería sorprendente no es alta los que hacen los numeritos te dicen que más o menos alcanza para reponer el capital que se desgasta es decir la inversión neta es cero si la inversión neta es cero el crecimiento a lo largo del año tendencial del PBI va a ser cero lo demás es mandrake ¿cuánto te preocupa el inicio de las renegociaciones salariales paritarias digámoslo bien que empiezan a tener todas cláusulas gatillo el aditamento es aparte me vacunas digo a la hora de un tema que sí sé que te preocupa que nos preocupa toque la inflación y el tema aumento de precios no me preocupa con unilateralidad lo hemos dicho varias veces el 29% me ha sido muerto se firmó un presupuesto que no sé qué valor tiene yo no conozco ninguna ninguna persona que haya formado expectativa tomó la decisión y pasa al 29% entonces esperar que los dirigentes sindicales digan ¿cómo no? voy a firmar el 29% a lo que venga es una estupidez entonces el 29% se convirtió en 35% y el 29% que firmaron hace un par de meses seguro que tenía alguna letra chica y todos tienen cláusulas de revisión y es lógico que así sea ahora alguien viene y me dice bueno eso va a provocar la inflación perdón en un país donde usted pisa algunas cosas otras vuelan por el aire cosas por el estilo me va a hacer este argumento tiene que haber una armonía entre las distintas variables la famosa congruencia de la política económica mi querido amigo que el ministro Guzmán se la pasa pontificando quiere decir lo siguiente que la tasa de inflación implícita en los distintos pedacitos tiene que ser la misma vos tenés una realidad fiscal vos tenés una realidad monetaria la realidad cambiaria la realidad salarial la realidad de las tarifas públicas no puede ser muy diferente señor lo veo la semana que viene se me cuida grande saludo adiós pequeña pausa y me retiro porque se quedan mis tres compañeros para contarte la info que te anticiparon vacunas el tema clases y me olvidé el tuyo Martín la pandemia y la violencia generó ahí está todo eso cifra impactante de los contagiados que para decir de esto Rosario 40.080 cifra récord que es lo que dicen bueno se están contando algunos contagios de lo que fue el fin de semana largo de lo que fue el feriado del lunes y del martes y dan algunos ejemplos y lo que demuestra es que sí que la curva está bajando semana a semana con respecto a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires también para tener una idea en la provincia de Buenos Aires cuando pensamos de una semana a la otra hubo 2.585 casos menos esto es un número importante no, no alcanza obviamente es lo que dicen también desde la provincia de Buenos Aires ahora tampoco están alcanzando los testeos los testeos desde el 20 de mayo no paran de caer es decir estamos con cifras récord todos los días pero con muchos menos testeos bien, ahí estamos pregunta tan elemental como lunes en la ciudad de Buenos Aires ¿va a haber clases presenciales? ¿va a haber? se define el sábado Luis porque el gobierno porteño está analizando la curva de los días hábiles quieren saber no solamente la cantidad de casos que se registraron en los últimos días sino el promedio general de días hábiles van a tener en cuenta eso van a tener en cuenta la cantidad de terapias intensivas las edades de esas terapias intensivas obviamente la cantidad de fallecidos el gobierno nacional está enviando señales por todos los medios Luis de que quiere que se mantenga la virtualidad quiere que las clases en la ciudad se estiren una semana más la suspensión ya envió mensaje a través de Nicolás Trota Santiago Carriero y probablemente haya una comunicación del presidente en las próximas horas con su amigo Horacio Rodríguez Larreta acaba de decir que fue un simbolismo ahora lo vamos a ver el presidente que está hablando lo de su amigo va a haber una comunicación seguramente la que le va a reiterar ese pedido personal que le hizo el jueves pasado pero claro Horacio Rodríguez Larreta está muy condicionado en la interna de Juntos por el Cambio está expectante de lo que pueda hacer o decir Patricia Bullrich que detrás es Mauricio Macri Bullrich es Macri expresa la versión más dura de Juntos por el Cambio entonces van a decidir el sábado y atentos con un tema práctico Luis hoy si sos docente y querés sacar un permiso esencial no podés la aplicación de cuidar no te deja ¿por qué? porque los docentes las zonas afectadas están suspendidas así que atentos cómo se resuelve eso si Larreta decide avanzar qué pasa con los permisos esto es información de primera mano que trae Nacho Orteli palpito de lo que vos crees que va a pasar que va a haber clases que va a haber clases que vuelven en algún modo clases presenciales primarias vuelven secundarias no contame qué pasa con la violencia de género en esta pandemia bueno volvió un dato preocupante que es la baja casi a la mitad diría que a la mitad de las denuncias por violencia de género en estos primeros cuatro días del sábado al martes de lo que fue el confinamiento más estricto según datos de la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema que está abierta a las 24 horas y que recibe las denuncias por violencia de género bajaron a la mitad en la primera quincena de mayo donde si bien había restricciones la circulación era muy amplia hubo 19 denuncias por día en estos cuatro días bajó a 10 denuncias por día es un dato que preocupa porque bajaron las denuncias pero no baja la violencia esto no es un indicador sino que hay más restricciones para que las personas principalmente las mujeres que son las principales víctimas puedan acercarse a este lugar a hacer la denuncia de manera presencial lo mismo había ocurrido el año pasado durante la fase 1 entre marzo y agosto en donde se habían registrado una cantidad de cerca de 12 denuncias por día cuando el promedio estaba cerca de 40 un dato importante para todas las personas que sufren violencia de género no están obligadas a quedarse en su casa pueden salir pueden usar este aporte público esto lo estableció el último decreto de Alberto Fernández lo que sufren es una situación de emergencia por la cual están habilitadas en cualquier horario a salir a hacer la denuncia desde las 9 de la noche está hablando el presidente de la nación por un canal de youtube del cadete ¿quién es el cadete? ¿me cuentan? Pedro Rosenblatt ah por eso pero ahí está ahí está acaba de decir nada lo que chismeamos un poco es que fue una expresión un simbolismo un simbolismo un simbolismo no era amigo de Alberto era un simbolismo lo que dice es que Larreta piensa igual que Macri como él no piensa igual que Macri es un simbolismo cuando en su momento dijo que era mi amigo Horacio hay que sacar la puerta abierta perdón Luis en época de pandemia siempre siempre criticamos que no había al menos hay puerta abierta una hora hace que está hablando el presidente de la nación en un canal de youtube nos fuimos se quedan con Romina Mangel luego con la superestrella de A24 soy Luis Novales yo nos vemos mañana